Que bueno, es un curso que AGD lo realiza con fondos de capacitación docente, así que es totalmente sin cargo para todos los participantes. Es una población heterogénea, digamos, a la que está dirigido y digamos hay muchos docentes fundamentalmente. Bueno, y mi experiencia personal, bueno, pensar desde mi campo de la salud y la educación como psicopedagoga, digamos, pensar justamente lo que es la salud y la educación popular desde un paradigma crítico. Creo que este curso puede aportar, nos puede aportar para quienes estamos en esa intersección entre salud y educación, elementos, herramientas para repensar nuestras propias prácticas y para repensar también nuestras propias intervenciones. Como docentes aquí dentro de la universidad, que bueno, sería como de mucha importancia, pero también en nuestras propias prácticas particulares, en el caso de la psicopedagoga, dentro de otros espacios, digamos, que tienen que ver con nuestras prácticas clínicas, institucionales en otros lugares. Así que bueno, creo que esos son los elementos como fundamentales que nos traen los profesores en este curso. La educación popular es una corriente educativa, un posicionamiento pedagógico que surge en Latinoamérica en los años 70, con uno de los referentes más importantes es Paulo Freire y plantea una concepción en la que tiene un rol central el sujeto, los sujetos con sus conocimientos, sus saberes y una intencionalidad política emancipatoria respecto de los sistemas de dominación. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación entonces a partir de estas bases? Bueno, acá estamos trabajando con el cruce entre la educación popular y la educación en salud. El curso se llama Educación Popular en Salud y el propósito es compartir y poner en debate las formas vigentes de la educación en salud, que habitualmente se conoce como educación para la salud, y estas perspectivas de reflexión críticas que tienden a pensar a la educación en salud como procesos de, no solo de conocimientos científicos, sino también de que las personas pueden tomar y los colectivos de personas puedan tomar en sus propias manos la salud. Por un lado está la educación popular, por otro lado la educación en salud y por otro lado la salud, podríamos decir de alguna manera. El enfoque que tomamos es el de abordar la salud desde la educación popular. La educación popular es una perspectiva político-pedagógica latinoamericana que comienza con los escritos de Pablo Freire, pero que hay trabajo a lo largo de toda Latinoamérica, que se basa de alguna manera en pensar a la educación desde el diálogo, desde una mirada crítica de la sociedad, por lo tanto incorporando otras dimensiones como lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y desde una mirada transformadora de esa realidad. Entonces, hacer ese cruce con la salud, por lo menos desde nuestro punto de vista, puede tener múltiples formas. De hecho, trabajamos en la salud como un objeto que es polisémico, que tiene múltiples definiciones. Trabajar en ese abordaje de la salud desde la educación popular también puede adquirir diferentes maneras de acuerdo al contexto en el que uno esté, trabajando en una intervención en salud en el sistema sanitario o trabajando en la escuela en la educación en salud. Pero creo que en todo caso el punto tiene que ver con trabajar desde el diálogo, hacer dialogar a los saberes, por lo tanto romper fuertemente con el modelo médico hegemónico, donde el saber está solamente en el profesional, donde la dimensión principal es la dimensión biomédica, y no se incorporan otras dimensiones más políticas, más económicas, más estructurales desde la sociedad. ¿Y cómo se implementa esto entonces a partir de esta formación, de esta capacitación que están recibiendo los profesionales de distintos ámbitos de la salud de la ciudad de Río Cuarto y de la región? Entonces, ¿cómo lo implementan en sus lugares? Como decía, trabajamos desde el diálogo de saberes, entonces nuestra idea no es venir acá a decirles tienen que hacer esto, sino justamente dialogar con los saberes de los profesionales y las profesionales que se han acercado al curso, proponiendo esta perspectiva para que ellos la tomen y la resignifiquen. Bueno, y la perspectiva político-pedagógica en la que estamos trabajando, también incorporamos las ideas de interculturalidad, y desde una perspectiva que se conoce como extendida y crítica, en la cual, sobre ese diálogo de saberes que proponíamos, reconocemos que hay diferencias de poder, de alguna manera. No es lo mismo el saber científico que el saber del barrio popular o el saber de la comunidad, tienen socialmente diferencias. Entonces, la perspectiva que tomamos también trata de tomar en cuenta esas diferencias políticas entre diferentes formas de saber, considerando las diferentes inequidades que hay en la sociedad, las inequidades de clase, de género, de orientación sexual, de etnia. ¿Cuál ha sido la respuesta a la convocatoria? Tuvimos, la verdad que nos sorprendió el número de interesados, llegamos a los 100 interesados, después por razones laborales y de lo intensivo que es el curso, pudimos concretar 35 educadores y también estudiantes avanzados de nuestras carreras que están participando de la formación.